Esmina y Amile Ya viste, ya diste Esmina y Amile Un sueño hecho mujer Embrújame, reina oriental Esmina y Amile Si por tu amor Mi fe yo tengo que cambiar Al verte Dios Yo sé que me perdonarás Ya viste, ya diste Esmina y Amile Música Por tu amor Mi fe yo tengo que cambiar Al verte Dios Yo sé que me perdonarás Ya viste, ya diste Esmina y Amile Esmina y Amile Esmina y Amile Música 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 Música